Preste atención a esta historia, a esta noticia que va a desandar Néstor Espósito. Una noticia que hasta incluso puede rebotar a futuro en causas similares. Bueno, no te quiero robar información. Esa es una polémica, porque de eso también se trata. Una mujer viene en un colectivo, la paran, proviene desde Salta, la paran en Jujuy, en un control carretero. La notan nerviosa, estaba con un chiquito de corta edad, la requisan y le encuentran que tenía 997 gramos de clorhidrato de cocaína con una pureza del 87%. Más de 1.800 dosis para venderse en el mercado. Un cargamento importante, casi un kilo de cocaína. La detienen, va a juicio oral y público y en el juicio oral y público la absuelven. ¿Cómo? Si tenía un kilo de cocaína, la encontraron, la tenía adosada a su cuerpo, claramente era una mula. ¿Por qué la absuelven? Bien, porque durante el juicio oral la mujer contó su historia de vida. ¿Qué es esta que te vamos a mostrar en estas placas, en estos resúmenes que tienen que ver con el fallo? La mujer contó en ese juicio oral y público, básicamente, que era una mujer pobre, que había sufrido violencia de género, que tenía dos chiquitos de muy corta edad, una nena de dos años de edad y que con esa nena de dos años de edad le habían diagnosticado una forma rara de una lesión en una mano que tenían que operarla de urgencia porque, caso contrario, podía perder la mano. Ante esa situación, la mujer sola, sin trabajo, sin obra social, a cargo y como única manutención de los dos chiquitos, uno de ellos con una dolencia grave, sufrió una situación de angustia que la llevó a tomar una decisión equivocada. Y esa decisión equivocada no podía victimizarla porque ella era víctima de violencia de género y, además, de una situación social que la tenía como víctima. Néstor, esto último, ¿ya te estás metiendo en las razones del fallo? En las razones del fallo. O sea, el fallo cree que de ninguna manera se podía poner como víctima a esta mujer, perdón, que de ninguna manera se podía poner como delincuente o victimaria a esta mujer cuando en realidad era una víctima. Cuando en realidad era una víctima que se vio empujada, que se vio compelida a hacer algo que, en circunstancias normales, no habría hecho. A ver, pone las necesidades, si se quiere, económicas, por encima del hecho. Más allá de las necesidades económicas, las necesidades sociales y familiares. Había una hija de dos años de edad con riesgo de perder una mano si no se operaba rápidamente y no tenía fondos, no tenía bienes, no tenía forma de conseguir eso. La desesperación por salvar a su hija la llevó a cometer algo que, en circunstancias normales, no habría resuelto. Fue absuelta en el juicio oral. Le dieron vuelta la condena y, finalmente, la condenaron hasta que la Cámara de Casación, después de un complicadísimo trámite judicial, decidió revisar todo y reivindicó esta posibilidad de dejar a esta mujer en libertad. Es la mitad de la justicia, porque la otra mitad no tiene que ver con el derecho penal, tiene que ver con qué se hace con esa mujer, porque, obviamente, si vuelve a una situación de pobreza extrema, de violencia de género, de falta de recursos, probablemente se vea nuevamente empujada a eso. Hay un abordaje integral que está haciendo falta para que esto, que es un fallo polémico, se transforme en un acto de justicia. Es solamente una causa que necesita un tribunal entero. Distintos abordajes, distintos enfoques. Ya no solamente, Néstor, para que esta mujer no caiga en una repetición, sino para que otras personas, con necesidades también, no tomen esos caminos, sabiendo que pueden el día de mañana ser absueltas. Creo que allí pasa el costado polémico. ¿Quién va a estar en desacuerdo con empatizar con una persona que tenía necesidades? El tema es lo que se puede generar. Es un abordaje integral que no lo resuelve, como solemos decirlo, no resuelve el derecho penal. Una línea más. La absolución fue dictada por un tribunal oral federal de Jujuy y ratificada aquí el fallo de la Cámara de Casación, de la jueza Ángela Ledesma, una de las juezas de la Cámara Federal de Casación Penal. Gracias, gracias, Néstor.